¡Hola y sexys! ¿Hay una mosca en el estudio? ¿Cómo están, corazones de melón? Hace tanto tiempo que quería hablar con ustedes y es que el mes de julio fue un mes bastante importante para mí porque obviamente saben que fue mi cumpleaños, ¿verdad? El pasado 20 de julio fue mi cumpleaños, cumplí 22 años que de hecho estaba como, Miki, ¿por qué has estado diciendo cuántos años tienes? O sea, cuando llegues a los 30 y quieras decir que tienes 28 ya todo el mundo va a saber que es mentira porque ya lo dijiste en tus videos Vamos a pretender que cumplo 21 años de nuevo Pero bueno, bebés, este video va a ser esa clase de videos en el que les cuento como una historia y que les cuento qué onda y lo que me preocupa y las cosas que me pasan porque ya saben que me pasan muchas cosas y es que el pasado 20 de julio, que fue miércoles, pasaron muchas situaciones pero estoy segura que muchos, muchos de ustedes tienen una gran duda y tienen esta duda de si es cierto lo que pasó o no y cómo me la pasé, porque quiero contarles todo y pues nada, bebés, si quieren saber qué pasó aquel día Keep watching, bitches Es que, ¿saben? Para mí los cumpleaños son muy importantes Me gusta cumplir años y me gusta aprovechar esa fecha para hacer algo diferente No siempre tiene que ser una fiesta o no siempre tiene que ser algo específico sino que me gusta hacer algo diferente, salir de la rutina y aprovechar para decir Oye, es mi cumpleaños, entonces hay que hacer esto y si la gente te sigue el rollo Como por ejemplo, hace tres años nos tocó fiestear a algunos amigos y a mí en un evento con Paris Hilton El año antepasado creo que me celebré con mis amigos en las trajineras Hace como un año me fui a Cancún con mi familia Entonces me gusta hacer cosas fuera de mi cotin... cotineidad... Cotineidad... Fuera de mi cotidianidad, sí Este año, a causa de que Jonathan Morales, el diseñador me había platicado que él y sus amigos se habían ido a Cocoyoc a rentar una casa padrísima por el cumpleaños de uno de sus amigos Pues decidí que era el plan perfecto, ¿saben? Como no irme a un antro ni viajar porque no iba a poder porque era de que en miércoles no tenía nada planeado Pero tampoco dejarlo de lado e irme a un lugar cerca del DF Jonathan quedó en pasarme el contacto de esa casa y yo ya estaba como diciéndole a mis amigos Todo estaba quedando así, perfecto Es que también, bebés, ay no, la neta estoy bien loca Estoy muy rara y soy medio voluble de que de repente en mis cumpleaños me suelo deprimir O sea, pero por no razón, o sea, no creo que por alguna razón en especial Mis amigos saben que a mí no me gusta y la neta, en lo personal, me caga celebrar un cumpleaños en otro día que no es tu cumpleaños Si tu cumpleaños este año cae en miércoles o cae en lunes Pues ni modo, te haces una comida o se van a tener que sacrificar tus amigos Porfis, pónganlo en los comentarios si alguien piensa como yo Y en mi cumpleaños no me siento tampoco como María Daniela de que Esta es la fiesta de mi cumpleaños Lo voy a frotar todo como el... No tanto Pero si me gusta estar con gente que quiero Entonces, yo tenía planeado y comencé a planear esta ida a Cocoyoc La neta, la neta, o sea, dije que sí Y dije, ¿sabes qué? Si vamos a hacer este plan La confirmé el domingo, entonces hice un grupo en Whatsapp De que, morros, nos vamos a Cocoyoc Aparte en mi miércoles, va a estar poca madre Súper divertido, casita con alberca, súper a gusto Súper cool, súper sexy Entonces el domingo decidí si vamos a Cocoyoc La mayoría de mis amigos dijo que sí Y todos estábamos muy entusiasmados Pero bueno, al final de cuentas Jonathan no me pudo conseguir el número de la casa que él había rentado Pero otros amigos me dijeron que ellos tenían una amiga Que rentaba justo casa en Cocoyoc con alberca Yo de que, uy, ya se armó Aparte estaba súper barata la renta Dije, uy, ya, todo bien Y ahí vamos a poner de súper poquito dinero Hay que organizar los carros, morros Todo planeado Llega el lunes, todos felices Llega el martes Yo de que fui a recoger mi pastel Que pueden ver una foto aquí De Magnolia Bakery Que estaba súper bonito Yo me sentía así de que Swick, 16 Solo hacía falta como hacer el depósito para la casa Pero de repente el martes Escribe mi amigo Que su amiga ahí nos iba a rentar la casa Y nos dice Oigan, hay un súper problema chicos Al parecer la alberca está descompuesta Y no se va a poder ¿What? No me hagas esto, negro Solo un día ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno O sea, dije No hay pedo Miki se va a resolver Le dije Oye, este Entonces se cancela Me dice No, déjame checar Dice que va a llamar a un señor que repara albercas Este, y va a checar la alberca Para ver si puede funcionar Es un problema de la bomba Entonces la alberca está muy sucia Y como no lo habíamos avisado desde antes No lo habían podido reparar Fui por un vestido de cumpleaños De hecho, este Me inyecté ácido hialurónico en la nariz Luego va a ver un video de eso Yo me había súper preparado para mi cumpleaños Y de repente Tras Mi plan así Se desbordaba Entonces chinga a su madre Dije Voy a esperar lo mejor de esto Y sí se va a hacer Llega la tarde noche Como eso de las 7 Y mi amigo nos escribe en el grupo Y nos dice Chicos No se va a poder rentar la casa Y yo Tras Dije no O sea No me puede estar pasando esto a mí O sea Ya en esta Saitzila Así Pero sin boda No, no, no No quiero esperar a mi futuro esposo Cuando me casen Me fui a mi casa Estaba súper triste Estaba con mi roomie Con Atipul Estábamos platicando Y estaba como Güey Hay que esperarlo mejor Y a varios amigos Habían pedido permiso en su trabajo Entonces me sentía como culpable También, ¿saben? Dije ya Vamos por un six de cervezas Vamos a esperarnos No puedo pasar mi cumpleaños así Ya tomé un poco Me relajé Estaba de que acostada Tirada Y de repente tocan la puerta de mi cuarto Y yo así ¿Qué quién? Eran varios amigos Y estaban ahí en mi casa Y habían Y eran las 12 en punto E iban A felicitarme Ay, neta los amo Y es que algo que tengo No hay nada como felicitar a alguien En persona Y darle el abrazo A las 12 No sé Son algunas manías Tontas que tengo Pero eso no ayudó tanto A que yo levantara mi ánimo Y yo estaba Ay, mi plan Nada me sale bien El mundo no me quiere Soy tan cero importante Loca De que David dice Que qué bueno Que no me armonizo Porque ya sí Ya Nadie le hablaría Intento bajar Intento darme un poco de ánimo Con mis amigos Me hice un chongo Porque no me había arreglado nada Estaba en depresión Bajé con ellos Salí de mi cuarto Comenzamos a tomar Yo intentaba como Animarme Y no podía Vieron las 3 de la mañana Y mis amigos seguían ahí Seguíamos platicando Echándonos unas cheves Unos drinks Yo dije Si me duermo tan tarde No voy a levantarme Nadie se va a levantar Se van a levantar con resaca No van a querer hacer nada Y mi cumpleaños Va a ser el peor cumpleaños De todo el universo Que Miki ya Y yo Chicos Los quiero mucho Pero chao Que bueno Gracias por venir Gracias por acompañarme Al otro día me levanté Con todo el ánimo del mundo Neta como que Que todos ustedes Me estuvieran escribiendo Por celular Me quitó la depresión Porque estaba de que Acostada Tirada Como aguitada Y de repente Publicaron tu teléfono En internet Fue como de Entonces me levantó ¿Sabes? Entonces andaba como Súper hiperactiva De Ay me están marcando A ver que dice Entonces andaba muy Activa Que tú digas Activa Me levanté muy tempranito Como eso De las 6, 7 de la mañana Y dije Kinga su madre Voy a conseguir una casa Para rentar Me metí en Google Puse Casas para rentar Cocoyoc Tras, tras De una por una Busqué en todas las páginas Me puse marcar Me puse marcar Pero bueno Encontré una casa Logré encontrar Una casa O sea De que Ahora sí que A mí nadie me va a hundir Chiquis Pacusi Súper bonita Walking closet En Cocoyoc Guastepec Y nos fuimos Y llegaron Todos mis amigos Y tras Que se arma Y yo De que neta Yo así de que Dreams come true Muchas gracias Fue una experiencia Súper divertida Fue casi casi Un road trip Me la pasé Increíble Les voy a poner Algunos videitos De como Nos la pasamos Aquí Ahí están los demás Hola Que onda Aquí tenemos Nuestra alberquita Estoy aprovechando Que es mi cumpleaños Para que mi bebé Diego Me peine Y Aquí Me va a peinar Ve Leo Te voy a maquillar Ay perdón Me va a maquillar Ay Otra vez Y yo peinando Te has dado cuenta Que hoy todo el día He estado como He estado diciendo todo mal Estoy nerviosa creo Por tu cumple No sé si sea mi cumple Es La vida Es la vida Es la vida El amor Tal vez No el amor No el amor No es No el amor No es Pupu Y yo sola Acompáñenme A poner música Vamos a escoger algo cool A ver ¡Nos vemos! Te logró el cometido Y bueno, respecto a lo del celular Si era mi número de teléfono Al final que me descubrieron Ya le puse como Al de nombre de Whatsapp Le puse el zapatuki Porque chicos, ya tenía el vestiduki Solo me faltaba el zapatuki Y muchísimas gracias A todos los que me felicitaron Aquel día por Facebook, Twitter Messenger, ah no, Messenger no Por todas las redes sociales que tengo Y que me hicieron fotos Collage, mensajes de amor, neta Muchas, muchas gracias Ustedes me hacen sentir especial De verdad es que gracias a eso Yo creo que me levanto todos los días con pila Y después de cada cumpleaños digo Sabes que este año y con estos años que tengo Voy a ser mejor Y sin más que decir bebés Nos vemos hasta el próximo videíto Mis amores Chao ¡Gracias! ¡Gracias!